En las últimas horas han ocurrido diferentes hechos de sangre aquí en el departamento del Cesar y usted es a punto de conocerlos en nuestro clip informativo. Debido a las pésimas condiciones en que se encuentran las diferentes instituciones educativas de Pueblo Bello, el alcalde Danilo Duque presentó un proyecto para la inversión de la infraestructura de los establecimientos educativos, el cual deberá ser aprobado por parte del Consejo Municipal. Porque esto se haría con recursos propios, que los niños de nosotros merecen lo mejor. La macola de verdad que da tristeza verla como está. La situación en la que se encuentran los elieses y la situación en que se encuentra la escuela unista ariwaní, hay que decirlo, y aquí están condensadas en un proyecto que se aproxima a los 13 mil millones de pesos en inversión. Credi Cesar, así denominaron a la actividad realizada por el gobierno del Cesar en el municipio de Bosconia, en la cual se entregaron 30 microcréditos habitantes de esa población. Esperamos ir poco a poco tratando de combatir la usura y el flagelo que significa para nuestra gente el hecho de tener que pedir un crédito a un pago diario o a un gota a gota. Las fuertes lluvias que se han registrado en los últimos días en el departamento del Cesar han afectado varias poblaciones, entre ellas la vereda Los Encantos, ubicada en el municipio de La Paz, por lo que la administración municipal, a través de gestión de riesgo, brindó ayudas humanitarias a la comunidad afectada por la ola invernal. El alcalde de La Jagua de Iberico, Belio Jiménez, solicitó a la Sala de Selección de Tutelas de la Corte Constitucional revisar los fallos proferidos por el Tribunal Administrativo del Cesar y por el Consejo de Estado en segunda instancia, en los que ordenan suspender el proyecto denominado Botadero El Palomo, ya que dicha población del centro del Cesar se vería afectada por la interrupción de las operaciones de la mina La Jagua, que es explotada por Carbones de La Jagua, Consorcio Minero Unido y Carbones El Tesoro. ¿Cuál es nuestro pensamiento? Primero, que las comunidades Yuska en el municipio de La Jagua nunca han tenido ascendencia, ni han tenido resguardo, ni han tenido ningún vínculo, solamente el vínculo que han tenido es de tránsito. Busos del Cuerpo de Bomberos de Valledupar y la Defensa Civil no han podido rescatar el cuerpo de Hernán Morales, de 23 años, quien se lanzó la tarde de este lunes al río Cesar, en la vereda La Frontera, jurisdicción de San Diego. El fuerte caudal de la fluente no ha permitido que el organismo de socorro pueda ubicar el cuerpo. Es imposible, las fuerzas de las aguas están demasiado, es muy fuerte, lo arrastran a uno hacia troncos y lo golpean, y seguiremos buscando hasta que podamos encontrarlo, y si no se puede, pues ya se ha concientizado la familia de esa situación. Agentes del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía adelantan la investigación del asesinato de Nicolás Chiquillo García, atacado a machete la noche de este lunes, luego de quedarse dormido en una silla, después de departir en una fiesta de cumpleaños en el corregimiento de Patial, al norte de Valledupar. Este muchacho también es un muchacho de unos 23 años que cometió el delito. Hoy ya se ve frustradas sus ilusiones, le toca estar huyendo, y esta madre también sufre, al igual que sufre la madre del muchacho que muere. Una buena cultura ciudadana de los habitantes de Manaure y las diferentes estrategias para combatir el coronavirus por parte de la administración municipal han posicionado a Manaure como el tercer municipio en el departamento del Cesar con menor afectación de COVID-19. En la prevención también ya hicimos unos muestreos casa por casa, estuvimos ya en diferentes barrios, hemos colocado diferentes puntos para tomar las muestras. A la cárcel fueron enviados los integrantes de la banda El Combo del Indio, la cual se dedicaba a la venta, comercialización y distribución de estupefacientes en varios sectores de la Jagua de Ibirico, Cesar. El próximo 17, 18 y 19 de noviembre se realizará la cuarta versión del Festival de la Quinta, que se llevará a cabo de manera virtual. Queremos sorprenderlos de verdad gratamente, mostrando un festival muy ameno, como si fuera un videojuego. ¡Gracias!